Desde San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México, mil bendiciones, un fuerte abrazo, con el aliento a cada una de esas familias, que el día de hoy están recordando a un ser querido que ya se nos fue para el otro lado, en vivo y a todo color, desde Comalapa y desde Comitán, el ZR, y el buen Escobedo, Crónicas Marcianas, haciendo colaboración aquí, contenido con Bando de Chiapaneco, celebrando el Día Tradicional de Ofrendas, Escobedo. Perdón, perdón, es que para Escobedo tenía un regalito, a ver este. Para comenzar el podcast del día, ah, no es el podcast. Tenía un regalito, Escobedo. Ah, gracias, gracias. Miren mi regalo. Mi regalo del Día de Muertos, Escobedo. Hola, aquí tenemos el regalo, el ZR está enojado, bueno, se lo vamos a dar al ZR. ¿Qué onda, banda? Les saluda a su amigo ZR y estamos aquí saludando a mi compa, el Batman Chapaneco, está también Escobedo Jr. y tenemos a Baby Nicky con nosotros, todo el equipo de Crónicas Marcianas, aquí con el Batman Chapaneco. Hola. ¿Cómo ves San Cristóbal de las Casas para celebrar el Día de Muertos, la ofrenda? ¡Genial! ¡Me encanta! ¿De qué vienes disfrazada? Yo ya lo sé, pero a ver, explícanos tu disfraz. Explícale a la cámara, ¿de qué vienes? ¡Brujita! ¿Y cómo hacen las brujas? A ver, una vez más allá de la cámara, ¿cómo hacen las brujas? ¡Eso! ¿Y tú campeón, a ver Escobedo Jr.? ¿Tú también sos igual de coche que tu papá no? ¿De qué vienes campeón? A ver, vamos a ponerte tu calavera. ¡Eso, choy! Una calavera, una calavera muy, este, muy ofisticada, con bigotito y buenas cejas, una catrina. ¿Cómo te llamas mi amor? Hugo. ¿Hugo? ¿Pusiste ofrenda de muertos? Pues yo te sí. ¡Ah, vale! ¿Por qué no hablas igual que tu papá? Tu papá, no nos lo callamos. Escobedo, regálanos un mensaje por ahí. Pues acuérdense de seguirnos en nuestras diferentes páginas, sobre todo a mi compa, el Batman Chiapaneco. Aquí tenemos el regalo de Halloween. ¿Y tenemos alguien más? ¿No tenías alguien más? Ah, y la Robina, pero está grabando. Así que, pues ya tenemos el equipo completo de Crónicas Marcianas y Batman Chiapaneco. Acuérdense. En vivo, compadre. Porque siempre, nada más por este. Y ya va a ser de Tronita. Sí, y, ¿perdón? Ya va a ser de Tronita. Ah, bueno. Y tenemos acá el super auto de el Batman Chiapaneco. Que aquí estaba Robina, ¿no? Está la chica Robina. Y la chica Robina. Ok, entonces ahí lo tenemos. Está muy padre, mira. Buena. Es de buena madera. Todo lo de Goldman Chiapaneco es de buena manera. Y como siempre, un gusto saludarte. Igual, hermano. He visto que te has unido en apoyo. Igual vamos de la mano con los chayorrucos de San Fernando. Para las versiones de altruismo. Viene. Sí, efectivamente, como dice el Batman. Estamos ahí apoyando con diferentes actividades a los amigos de San Fernando. A los chayorrucos. A los cuales les mandamos saludos desde acá. Desde San Crisol de las Casas Chiapas. Como siempre, el gusto de saludar al equipo del Batman Chiapaneco. Nosotros de Crónicas Marcianas vamos a seguir sumándonos en nuestras actividades. Que es para lo que hacemos esto, ¿no? Oye, yo tengo en puerta, por ejemplo, tengo pendiente por ahí a la gente de San Fernando. Una lluvia de billetes. Afortunadamente ya estamos de regreso. Estamos trabajando. A partir de esta semana comenzamos. Dios nos bendice. Y créanme que para diciembre, sin falla, voy a estar en San Fernando regalando esos 30 mil pesos. Que dije que hasta iba a haber un extra. Pero adicional, hermano, voy a hacer una rifa de unos trajes de Batman originales a base de lentejuela. Los de Batman Chiapaneco a nivel estatal. A beneficio de un regalo para Navidad. Para nuestros abuelitos de la Siva de Ancianos. Entonces, vamos a Tolo a recaudar lo más que se pueda para que en Navidad le llevemos un regalo a nuestros abuelitos olvidados por la familia. Entonces, Dios me los bendiga. CTR, muchísimas gracias por haber aquí igualmente por la visita. ¿Fediniki? ¿Fediniki? Sí. ¿Te esperamos pronto hasta Cristóbal, mi amor? Sí. Fíjame mi canal. ¡Escobedo, Junior! Sí. Mil bendiciones, que pide mucha calaverita y que te den todos. ¿Cómo cantas cuando pides calaverita? Pues... Seguido a un puento. Te da pena. Escobedo, mil gracias. Bendiciones. ¿Algún mensaje de despedida? Pues nada más que recordarles que sigamos a Batman Chiapaneco en YouTube, en Facebook. ¿Dónde más nos seguimos? Estamos en YouTube, ¿no? En nuestro canal. Batman Chiapaneco está en YouTube y en Facebook, ¿no? Tenemos Instagram. Instagram, Twitter. YouTube. YouTube. All in fans. All in fans. ¿De qué? ¿De los tres? ¿O solo tú? De los tres. No, Batman Chiapaneco. Todas las plataformas. Ah, bueno, muy bien, me parece perfecto. Dios me los bendiga desde San Cristóbal de las Caves de Chiapas. Crónicas Mancianas, Batman Chiapaneco. Saludos, Chayurrucos. Bendiciones. Venga. ¡Vamos!